Bueno, vamos a bailar, ¿no? Gracias, muchas gracias. A ver, ven chicos, ahora vamos a hacer los utensilios de la cocina. Uy, tope. Vaya, Uy. Sí, la cucharita. Más mal, ¿es una cucharita? Sí. A ver, muy bien chicos, vamos a hacer la taza, taza, taza o una, la taza tiene una. La tetera. La tetera. La taza, la taza, la taza, la taza, la taza, la taza, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarero, la batidora y la olla express, chun, chun. ¿Cómo se la olla express? Chun, chun. Chun. Muy bien. Entonces tienen que hacer la música que empieza rato. La taza, la taza, la taza, la taza, la taza, la taza, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, luchadero, azucarero, la batidora. Y la olla express, chun, chun. A ver. Ahí viene de nuevo. Tami que grita el cuerpo de chun, chun. A ver, vamos bailando hasta que salga la canción. Soy una taza, la taza, la taza, la taza, la taza, una cuchara, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor. Soy un chacero, azucarero, la batidora y la olla express, chun, chun. A ver, jóvenes, quien quiere el corazón de esta chica tiene que hacer todos los tencillos de la cocina si no, no la consigues ¡Gracias! ¡Gracias!